Hoy los llevaré a otro viaje por el mundo del calendario azteca. Nuestro guía será uno de los 20 símbolos que forman parte del sistema Tonalpohuali, específicamente el cuarto signo Cuestbalin, es decir, el lagarto. A primera vista podría parecer que el lagarto es un símbolo que no tiene especial significado en el contexto de las civilizaciones precolombinas, pero nada más lejos de la realidad. En la cultura azteca, como en otras culturas mesoamericanas, los símbolos estaban profundamente arraigados en la mitología, la religión e incluso la vida cotidiana. El lagarto, aunque pequeño y aparentemente discreto, tiene un poder que no debe subestimarse. En el calendario maya, el equivalente del lagarto es el signo kan, que significa grano. La semilla, como el lagarto, tiene el potencial de transformación. Por un lado es una semilla que alberga vida y por otro es un animal que muda su piel, simbolizando renovación y regeneración. La semilla y el lagarto pueden parecer distantes uno del otro, pero su simbolismo se entrelaza de maneras sorprendentes, combinando temas de crecimiento, transformación y la naturaleza cíclica de la vida. El patrón del signo Cuestbalin es un dios llamado Hue Hue Coyote, que se traduce como viejo coyote. El coyote es un personaje perverso y de carácter ambiguo, que aparece en muchas mitologías de los pueblos nativos americanos. Coyote, o más bien Hue Hue Coyote, es un dios de la música, del baile, del canto, pero también de las travesuras y las bromas. Él es quien introduce el caos donde todo parece demasiado ordenado. Coyote es un embaucador, un tramposo, que se burla no sólo de los humanos, sino también de los dioses. Como en las historias del tramposo de la mitología norteamericana, a Hue Hue Coyote le gusta sorprender. Era un bromista amable, cuyos trucos a veces resultaban irritantes, pero otras veces útiles. Cuando el destino no perdonó a alguien, la gente recurría a este dios, con la esperanza de que revirtiera el malvado curso de los acontecimientos. El coyote es una figura paradójica, al mismo tiempo un travieso y un protector que alivia las desgracias. Como otros dioses aztecas, Hue Hue Coyote tiene muchos significados y sus conexiones con la energía del signo Cuespalin no son casuales. El lagarto, que cambia cíclicamente de piel, es un reflejo de la naturaleza del dios, renovación, transformación e imprevisibilidad. El calendario azteca, como las mitologías de otras culturas, es una compleja red de símbolos que conectan las esferas sagrada y profana. El coyote y el lagarto, dos animales asociados a este signo, juegan un papel clave para comprender su significado más profundo. Tanto el coyote como el lagarto tienen la capacidad de liberarse de las trampas en situaciones peligrosas. El coyote puede morderse la pata para salvar su vida y el lagarto puede quitarse la cola para escapar de su depredador. Es la capacidad de sacrificar una parte de nosotros mismos para sobrevivir. Un corte simbólico de lo que nos limita, de lo que bloquea nuestro desarrollo. El signo de Cospalin está asignado a la dirección sur y está asociado al color amarillo. Es el mediodía, cuando el sol alcanza su máximo calor, el que se convierte en el espacio donde maduran nuestras experiencias. Hue Hue Coyotl, como dios asignado a este signo, aparece como un guía espiritual, que gracias a su naturaleza inteligente e ingeniosa nos guía a través de las ilusiones, ayudándonos a descubrir la verdad. El coyote, al igual que el lagarto, nos ayuda a ver que en tiempos de crisis a menudo necesitamos dejar de lado viejos hábitos limitantes para descubrir nuestro poder interior y encontrar la libertad. Es como un lagarto que se muda de su vieja piel, un proceso que simboliza renovación y transformación. Cuando consideramos el simbolismo de este signo, vale la pena prestar atención a cómo la energía de Cospalin impregna nuestro cuerpo. Está particularmente asociado con el lado izquierdo de la pelvis, un área que en muchas culturas se percibe como el centro de la vida, la creación y las emociones. La pelvis a veces se identifica con un recipiente similar a un cuenco que recoge agua, es decir, nuestras emociones. Este es un centro de energía sutil cuyo flujo debemos cultivar. Si la energía se estanca allí, se vuelve como agua estancada, podrida y sin vida. Aquí es donde reside una de las principales lecciones del signo de Cospalin, mantener un flujo armonioso de energía, emociones y vida. Sin embargo, a menudo reprimimos nuestra energía por miedo a expresarnos plenamente. El miedo a las opiniones de los demás, a sus juicios, nos impide expresar auténticamente nuestros puntos de vista, nuestro estilo de vida o incluso nuestra forma de vestir. Suprimimos la necesidad de manifestar libremente quiénes somos por temor a ser rechazados o mal interpretados. La energía de Cospalin nos anima a liberarnos de estas limitaciones, aceptarnos tal cual somos y dejar de prestar demasiada atención a lo que piensan los demás. Es un regreso al diseño original de nuestras vidas, al útero que simboliza el lugar tanto físico como espiritual donde nacieron nuestras metas y sueños, incluso antes de que naciéramos. Debemos volver a este proyecto original, aceptarlo y por tanto, aceptarnos a nosotros mismos. Esto nos permite utilizar plenamente la energía del signo Cospalin, lo que nos ayuda a encontrar nuestro propio camino, independientemente de las opiniones y juicios de otras personas. Nosotros mismos conocemos nuestro valor y tenemos derecho a vivir según nuestros deseos. El proceso por el que pasamos se puede comparar con la transmutación. Al principio somos como un trozo de hierro ordinario, pero a través del trabajo interno nos transformamos, como el metal que se transforma en oro. Este oro es nuestra esencia interior que debemos descubrir y apreciar dentro de nosotros mismos. Volviendo al significado del signo Cospalin en el calendario maya, vemos que corresponde a una semilla, símbolo de un nuevo comienzo, fuente de algún proyecto que apenas comienza a germinar. La semilla debe ser sembrada y luego nutrida y regada para que pueda crecer y desarrollarse. Cospalin o lagarto es esta semilla, símbolo del diseño original, que cada uno de nosotros lleva dentro de sí mismo. Debemos encontrarlo, cultivarlo para que pueda crecer y madurar. Lo que llamamos plantar una semilla tiene un profundo significado metafísico. La semilla simboliza la esencia que proviene directamente de la fuente original, es decir, de Dios. En muchas tradiciones se le identifica con la palabra divina del poder creativo. Es algo que va más allá de nuestra personalidad externa, más allá de nuestra conciencia cotidiana, que se ve a sí misma separada del resto del mundo. Dentro de nosotros, en esta semilla, se encuentra el verdadero núcleo de nuestro ser. Es el espíritu interior, la fuerza generativa que nos permite formar materia y crear nuestra realidad. La semilla por sí sola no puede crear nada, pero es a través de ella que se manifiestan las fuerzas espirituales. Así como un árbol obtiene su vida de las energías invisibles del espíritu y la materia, una persona extrae de la energía que lo rodea tanto las fuerzas internas como las externas, el aire, el agua y la energía de la tierra. Pues Palin, como signo, también tiene una profunda conexión con la idea de rebelión y separatividad. Es un signo que refleja nuestra individualidad e identidad. Se puede entender comparándonos con el periodo de rebelión adolescente. Es el momento en el que empezamos a cuestionar las reglas impuestas por el entorno. Nos buscamos a nosotros mismos, nuestra independencia y nuestro único camino. Es entonces cuando empezamos a definir quiénes somos, qué queremos de la vida y cómo queremos realizarnos. Esta rebelión no es mala, es una etapa natural en la búsqueda de un proyecto original de nuestras vidas, un intento de comprender y continuar este camino en nuestros propios términos. No queremos ser parte del proyecto impuesto por otra persona, por ejemplo los padres o la familia. Así como una semilla es la fuente de un diseño nuevo y único que una vez plantada comienza a crecer, el lagarto y el coyote simbolizan la misma energía, la energía de liberarse de la opresión. Un coyote como un lagarto puede escapar de una trampa y un adolescente se revela, huye de casa, rechazando órdenes porque siente que no quiere copiar la visión de la vida de otra persona. Si no hace esto, no crecerá su propio proyecto, sino sólo recreará la vida de otros, lo que no le traerá una verdadera realización. El color amarillo que representa el sur simboliza el desarrollo de la cultura azteca. Se asocia con el maíz, que en esta cultura es símbolo de vida y crecimiento. El amarillo es el color del proyecto, que una vez sembrado como una semilla de maíz comienza a crecer y desarrollarse. También es una semilla no sólo de plantas, sino también de humanos o animales, que contiene información sobre un proyecto futuro. Sólo a través del crecimiento y el desarrollo, la semilla se convierte en una forma de vida plena. El desarrollo tanto biológico como mental se asocia con el color amarillo, porque hace referencia a aquello que requiere alimento para poder desarrollarse. La nutrición no es sólo el alimento en el sentido físico, también el acto simbólico de proporcionar la energía necesaria para hacer crecer nuestro diseño único. El semen es una batería de energía e información que contiene un modelo para el desarrollo futuro. Todas las cualidades que necesitamos para florecer se encuentran en esta semilla, que es símbolo de Cuespalin. En las interpretaciones del calendario azteca, al analizar el árbol de la vida, la energía del nacimiento u otras configuraciones relacionadas con este signo, suele aparecer el tema de la rebelión y la excentricidad. Cuespalin puede compararse con un símbolo de personas diferentes, forasteras, excluidas de la corriente principal o que se rebelan contra las formas. Cuespalin también se identifica con aspectos más técnicos. En este contexto, la energía de este signo se convierte en una herramienta para analizar no solo los destinos individuales, sino también estructuras sociales más amplias que pueden imponer limitaciones a las personas. También es un tiempo de transmutación, cuando un adolescente se transforma en adulto. Este proceso no se trata solo de cambiar de forma, sino de crecer y desarrollarse como una planta que crece desde la semilla hasta convertirse en un organismo fuerte. Es un periodo de transición en el que las personas moldean su identidad, buscan significado y expresión para sus deseos. Cuespalin simboliza el momento en que una persona comienza a darse cuenta de su singularidad. Cuando hablamos de la personificación de este signo, se puede comparar con un alquimista, una figura que trabaja con energía transformándola en algo nuevo. Un adolescente que ingresa a la edad adulta se encuentra en la misma situación al descubrir quién es realmente, lo que los lleva a expresarse sin miedo. Cuespalin nos enseña que no debemos tener miedo de mostrar nuestra verdadera naturaleza, porque cada uno de nosotros tiene un proyecto único que merece implementación y reconocimiento. Es en esta valentía donde está la fuerza que nos permite desarrollarnos y comprendernos a nosotros mismos, porque nuestro proyecto no es en absoluto inferior al de nadie. Lamentablemente, en el mundo sucede muchas veces que nos importa demasiado que alguien tenga razón, que su idea, su proyecto, su camino de vida sea más valioso, tenga mayor importancia o mayor autoridad. Muchas veces tememos que si alguien que ya ha alcanzado una determinada etapa, sus logros sean más importantes, lo que puede afectar nuestra confianza en nosotros mismos y desanimarnos a la hora de alcanzar nuestras metas. Cuando vemos a otras personas que parecen tener diseños mejor definidos, podemos sentirnos abrumados y temer si nuestro concepto también será aceptado. Cuanto más difícil parece la tarea que tenemos entre manos, más difícil nos resulta atrevernos a realizarnos y desarrollar nuestras propias habilidades y destrezas. Podemos llegar a un punto de desánimo, lo cual es muy malo porque la falta de conocimiento de uno mismo puede llevar a una pérdida de rumbo en la vida. El signo Cuespal y no lagarto en el calendario azteca y el concepto de semilla en el calendario maya reflejan esta energía del crecimiento. Estos dos significados son compatibles entre sí y reflejan perfectamente el proceso de nuestro desarrollo en todos los aspectos de la vida. Cuando somos adolescentes, cada una de nuestras ideas, cada proyecto, cada etapa de la vida es como una semilla. Simboliza el comienzo de algo nuevo. Toda idea requiere valentía para implementarla y la energía de Cuespal y nos anima a actuar. Todo comienza con una idea y luego necesitas la determinación para implementarla. Es en esta energía donde tienes el potencial para crecer y dar forma a tu vida. Gracias por escuchar este vídeo. Los invito al próximo episodio sobre signos aztecas. Hasta pronto.